Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre el tema de psicología del cliente. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las tipologías de cliente y cómo debemos abordarlos. Es decir, las diferentes formas, las diferentes actitudes, las diferentes personalidades de nuestros clientes van a hacer que tengamos que aprender diferentes formas de tratarlos según sus propias características. A todos los clientes no debemos tratarlos iguales. Siempre tenemos que tener en cuenta la actitud con la que están viniendo nosotros y también sus rasgos de personalidad. Por ejemplo, el primer tipo de cliente que vamos a conocer en esta parte es el cliente grosero. Es aquel cliente que llega de mal humor, que es confrontativo, que se mantiene en un estado de tensión, discute todo el tiempo con mucha facilidad. A veces llega hasta ofendernos, a insultarnos y generalmente tiene un temperamento dominante y agresivo. Hay que tener cuidado porque podría también llegarnos a agredir físicamente. En primer lugar, tenemos que eludir o ignorar sus groserías. Es decir, si nos insulta, si nos dice alguna grosería, tenemos que pasarla por alto. No podemos caer en su juego. Si nosotros nos enfrascamos en una discusión con él, va a ser totalmente contraproducente. El fuego no se combate con más fuego. El fuego se combate con qué? Con agua. Muy bien. Luego, mantener la cortesía en todo momento. Si bien es cierto, no debemos sonreír porque no iría de acuerdo a la situación. O sea, si sonreímos, la persona puede pensar que nos estamos riendo, burlando de él. Entonces, simplemente una cara seria, ¿no? Y simplemente escucharlo, mantener un rostro neutro. Se presenta más en la postventa. ¿Qué significa esto? Que la actitud del cliente grosero se presenta con mucha frecuencia cuando un cliente va a reclamar por algún producto defectuoso o por alguna situación desagradable para él. Y son situaciones, son actitudes temporales, ¿no? O sea, no significa que la persona sea siempre así. Aunque podría ser que sea también un rasgo de su personalidad, pero es muy, es menos frecuente. Lo más frecuente es que sea una actitud temporal ante una situación desagradable que está enfrentando la persona. Entonces, mucho cuidado con los clientes groseros y esta es la forma en cómo deberíamos abordarlos. El siguiente tipo de cliente es el cliente polémico. El cliente polémico es aquel al que le gusta buscar la discusión, es decir, la persona que nos discute de todo, nos pone mil objeciones, pero nunca llega a ser grosero. O sea, no se pone agresivo, ni tampoco nos insulta, ni toma una actitud amenazante, ni nada por el estilo. Simplemente es una persona a la que le gusta pues este polemizar, discutir, ¿no? Discute el precio, discute la competencia, discute la entrega, el servicio, a todo le pone una discusión. Todo, a todo le ve un problema. No debemos discutir con él, debemos proveerle la mejor solución disponible por lo que el entrenamiento es vital. Es decir, la persona que lo atienda tiene que estar muy bien capacitada para tener herramientas y armas para poder confrontar estas objeciones de este cliente polémico. Ser cortés y amable en todo momento. Debemos también tener una pequeña sonrisa incipiente, ¿sí? Escucha, escuche antes de responder, pregunte las razones que lo hacen pensar de esa forma. Es decir, trate de conversar de una manera amigable, cordial con esta persona polémica porque él no busca agredirnos ni ser groseros. Simplemente tiene muchas dudas o tiene una personalidad que lo obliga a hacer de esta manera. Es polémico no solo con nosotros, es polémico en su casa, es polémico en su trabajo, en todos lugares polemiza porque es parte de su personalidad. Luego está el cliente sabelotodo. El cliente sabelotodo puede ser, puede tener esta actitud por varias razones. En primer lugar, las características. Se presenta en cualquier negociación que implique conocimiento o tecnología. Cree saberlo todo, mantiene una actitud de superioridad y es muy exigente y retador. Lo sabelotodo pueden ser personas que conocen muchísimo sobre el tema del producto que están yendo a comprar. Por ejemplo, es una persona que va a comprar una computadora y sabe mucho sobre informática. Esta persona va a darnos las características exactas de lo que quiere comprar y va a retarnos todo el tiempo con sus altos conocimientos. Entonces, nosotros tenemos que estar pues siempre muy capacitados para poder atender a un cliente así. Luego están los clientes sabelotodos que dicen saberlo todo, pero en realidad es un sistema de defensa. ¿Sí? Ellos llegan con la actitud de querer hacer creer al vendedor que ellos saben mucho sobre el producto para evitar que los engañen, para evitar que los estafen, que acá en Perú decimos que nos den gato por liebre. ¿No? Este... Entonces puede ser también esa actitud que la persona no sepa mucho sobre el producto pero quiera hacernos creer que sí sabe. Eso se va a notar fácilmente al comienzo de la negociación. ¿No? ¿Cómo debemos afrontar a un cliente sabelotodo? En primer lugar, debemos mostrarle la solución de manera que no se ofenda. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Si la persona nos dice algo por hacernos creer que sabe y nos dice algo inexacto, hay que corregirlo pero con mucha sutileza, ¿no? Con mucho cuidado. Muéstre ese interesado en su conocimiento. O sea, escúchelo. Escuche, hay que escucharlo, escucharle todo lo que tenga que decirnos y inclusive hasta agradecerle por los aportes que nos está dando y decirle que son valiosos para la solución. Muy bien. Luego está el cliente desconfiado. Es aquel cliente al que desgraciadamente, pues, quizás han estafado mucho, ha tenido ya malas experiencias de compra y desconfía. No nos cree. No cree en lo que le estamos diciendo. Es un cliente que rechaza hasta los argumentos más lógicos. Duda de todo y de todos. No vamos a poder ganarnos su confianza. Es bastante susceptible y es desconfiado por naturaleza. De repente, como te decía, por experiencias previas, esta persona se ha vuelto desconfiada. O de repente también es una persona a la que le inculcaron sus padres que debía ser desconfiado en todo. Entonces, él ha incubado esta desconfianza desde muy pequeño. Cuando es adulto ya tiene esta desconfianza instaurada dentro de su personalidad. Bien. ¿Cómo se debe actuar? En primer lugar, debes conservar la calma, transmitir seguridad en todo momento. Es decir, hazlo sentir seguro porque esto va a aminorar en algo su desconfianza. Estar seguro de lo que estamos vendiendo y hacerle preguntas definir y entender exactamente sus necesidades. Muy bien. El siguiente tipo de cliente es el cliente impulsivo. El cliente impulsivo es aquel que compra por un impulso. Es aquel que compra sin pensarlo mucho, pero tiene también sus características. Es una persona que podría cambiar constantemente de opinión. Es decir, una señora que entra a una zapatería y quiere comprarse un par de zapatos, pero no sabe exactamente qué modelo quiere y se prueba un montón de modelos y finalmente encuentra el que quería y se lo compra sin pensarlo dos veces. Es impaciente, siempre está apurado, carácter impulsivo e inestable y puede comprar mucho o no comprar nada. De repente, de todos esos pares de zapatos que se compró, que se probó, perdón, se compra dos o tres pares o de repente simplemente dice gracias y se va y no compró nada. ¿Cómo se debe actuar ante un cliente impulsivo? Se debe demostrar seguridad en el producto, es decir, darle con seguridad lo que nos está pidiendo y mostrarle las bondades del producto con mucha seguridad. Sonreír abiertamente y demostrarle que la atención al cliente es un placer y no una obligación. Es decir, tenemos que darle a entender de que nosotros la estamos atendiendo porque nos encanta que ella había venido a la tienda, ella o él, pero también podría ser un hombre. Hay que ser firme, actuar con rapidez, o sea, esta persona va a requerir que lo atendamos rápido y al llegar en el momento adecuado cerrar la venta, o sea, no dejar que, procurar que no se vaya sin haber comprado nada, ¿no? O sea, detectar el momento en que ya, se lo lleva entonces, se lo lleva, ok. No, 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 no hacer que, no permitirle que dé demasiadas vueltas, que lo piense demasiado. Es el cliente impulsivo. Luego está el cliente indeciso, ¿no? Que es diferente al cliente desconfiado. El cliente indeciso es aquel que no se decide por qué cosa comprar. Es tímido e inseguro, le cuesta decidirse, teme plantear claramente qué cosa es lo que quiere, necesita reflexionar antes de hacer la compra, a veces reflexiona demasiado. Generalmente no compra de inmediato. Es aquel típico de, ok, regreso, gracias, y se va a preguntar a la competencia, pide un montón de posibilidades en toda la competencia hasta que finalmente toma su decisión. Ese es el cliente indeciso. ¿Cómo debemos actuar ante un cliente indeciso? La clave está en la atención prestada. Debes animarle a que exprese sus necesidades. Hay que sonreírle ampliamente y demostrar seguridad en lo que estamos vendiendo. También debes conocer a la competencia, porque esta persona la conoce de repente hasta mejor que tú. Entonces tú tienes que tener un conocimiento total de la competencia, ya que de repente en algún momento de la negociación vas a necesitar mencionarle la competencia. Decirle algo como, por ejemplo, mi compañero, mi competidor al costado, el negocio que está al costado ofrece lo mismo a este precio, pero yo ofrezco estas bondades extras, estas ventajas competitivas que no tiene el producto que le ofrece mi competidor. Para eso tienes que conocer al competidor. Aceptar sus puntos de vista es importante. Si te menciona él al competidor, tienes que aceptarlo y simplemente rebatir todas las objeciones que te presente para lograr cerrar la venta con este cliente indeciso. Luego tenemos al cliente minucioso. El cliente minucioso es el que sabe muy bien lo que quiere, simplemente utiliza pocas palabras porque está muy seguro de lo que necesita y también te va a exigir a ti que seas muy concreto también, que no te vayas por las ramas, que no le ofrezcas miles de posibilidades, simplemente lo que esa persona te está pidiendo, porque ya tiene pues todas las características del producto que necesita ya bien sentadas, bien claras y va directo al grano. Esta persona requiere una atención rápida, las respuestas deben ser precisas y tienes que demostrar seguridad y seriedad. La cortesía y la amabilidad son vitales y también deben mostrar interés en sus necesidades. Pero ser muy concreto, ser muy concreto, no es playarte, no mostrarle millones de posibilidades, concretarte a lo que esa persona te está pidiendo. Luego tenemos al cliente hablador. Es el típico cliente que llega a nuestra tienda y comienza a conversarnos, de repente comienza pidiendo algo, está interesado en algún producto y luego desvía su conversación a cualquier otro tema y termina hablándonos de su familia, de sus amigos, de su perro o cualquier otro tema que no tenga nada que ver con la negociación que nosotros queremos hacer para poder venderle un producto. Entonces, las características de este cliente es que siempre está sonriente, es conversador, necesita que estén pendientes de él, puede llegar a quitar mucho tiempo y hacernos desatender a otros clientes. Hay que tener mucho cuidado, si es que llega otro cliente que necesita ser atendido, pues cortarle la conversación con mucho tacto, con mucho tino para explicarle que tenemos que atender a otro cliente y que nos disculpe y esa persona de repente va a querer quedarse, esperar a que terminemos de atender a otro cliente para seguir conversando con nosotros o de repente también se va a ir simplemente. Pero no podemos ser cortantes ya que este cliente podría llegar a comprarnos algo en algún momento. No debemos desencantarlo de ninguna forma. ¿De qué manera debemos tratarlo? Bueno, la amabilidad y cortesía, una amplia sonrisa, demostrar intereses o necesidades, debemos mantener el liderazgo en la conversación. Nunca dejar que la persona maneje la conversación, nunca dejar que el cliente maneje la conversación. Somos nosotros los que debemos manejarla. Hacer preguntas directas y también debemos evitar, como ya dije, cortarlo de golpe. Evitar ser cortante. Muy bien, eso es todo. Esta es una de las tantas tipologías que existen. He querido tomarla porque me parece una tipología bastante clara y bueno, ya te di todos los detalles de la misma. Si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de Learn and Capacitaciones para que puedas recibir los nuevos videos que vamos a publicar próximamente. Dale click al logotipo que está en pantalla y luego clica a suscribir y luego clica a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.